Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Hoy la Santa Madre Iglesia recuerda a la gran Santa Teresa de Jesús. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Himno conocidísimo de la gran Santa Teresa de Jesús. Aquella santa, virgen doctora de la Iglesia, reformadora. Aquella santa que en los inicios del siglo XVI vendría a este mundo para hacer una gran obra, para dejar una gran memoria, sobre todo para ser un gran ejemplo de santidad. La gran Santa Teresa de Jesús, que nacería en Ávila en el año 1515. Aquí en el inicio, ella misma cuenta en su autobiografía que de pequeña leía muchas historias de santos con otro de sus hermanos y que hasta una vez quisieron escaparse. Y un tío los agarró a medio camino y después tendrían un lugar de oración, de contemplación, ya recibiendo aquellas gracias. Pero que como ella misma cuenta, después dejaría de leer las historias de santos para leer solo novelas y esas novelas apagarían ese fervor y ella empezaría a buscar más las alegrías del mundo que las verdaderas alegrías de Dios. Y eso la desviaría. Gracias a Dios, ella misma se daría cuenta de cómo esos placeres del mundo dejaban amargura en su corazón y cómo solo la alegría que le venía del fondo del alma al estar cerca de Dios alcanzaba la plenitud de su alma, la felicidad. La gran Santa Teresa, que le diría después a su padre que quiere entrar al convento y el padre le dice no, solo después de muerta. Y ella se iría para el convento, se escaparía ya teniendo 20 años y al padre ver la resolución que tenía, la dejaría estar ahí. Ahí la gran Santa Teresa iría creciendo en fervor, en santidad, pasaría por una enfermedad que la deja paralizada por un tiempo. Le pide a San José la cura y alcanza la cura. Le haría muchísimo bien ese periodo de enfermedad, ya que caería en sus manos un libro de espiritualidad que le enseñaría la oración contemplativa, la oración mental a la cual ella se entregaría con mucho fervor. Y así ella iría creciendo en amor, en santidad, en entrega, hasta llegar a esa gracia mística de la transverberación, por la cual ella misma cuenta, vio que un ángel tenía una flecha de oro que atravesaba su corazón y con eso aumentaba, como que algo del amor de Dios entraba en su corazón. Y ella decía, a partir de ahí, era un amor a Dios, una entrega que ella sentía un calor en el corazón. Que incluso después de muerta, a la hora de hacer la autopsia, verían una herida en el corazón. Esa gran Santa Teresa nos deja esa enseñanza. Una de tantas. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo le alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Un pequeño himno lleno de confianza y de amor a Dios. Un pequeño himno lleno de entrega a Dios. Vamos a pedirle a Santa Teresa, a la gran Santa Teresa, que nos ayude a tener esa paz de alma que ella tuvo. Que nos ayude a tener esa confianza que esas palabras expresan. ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántas necesidades tenemos? Y muchas veces queremos resolverlas nosotros. Vamos a pedir a ella que nos dé la confianza para poder decir a nuestra alma, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Para que estemos llenos de confianza, llenos de amor a Dios y podamos así sobrepasar las dificultades que vengan en nuestra vida. Son muchas las historias de Santa Teresa, pero quedémonos con esta enseñanza para que así podamos crecer en la confianza y en el amor a Dios. Cantemos las Buenas Noches a María de hoy. Buenas noches, Buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Buenas noches María. Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, que maravilla. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, Buenas noches María. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes. No se olviden por favor de compartir, de like, de suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. Salve María. ¡Adiós!